En la última encuesta realizada por Mediciones Estratégicas, se conoció que el Pacto Histórico tiene la mayor intención de voto en el Departamento del Cesar. Para profundizar sobre el tema, nos acompaña Alexandra Pineda, candidata a la Cámara de Representantes por este partido. Creemos que estamos en el primer lugar en las encuestas, porque hoy el pueblo quiere un cambio, el pueblo realmente quiere una transformación para el país, para el Cesar, el Pacto Histórico representa eso, y más allá de un proyecto político, representa un proyecto de vida nueva para los colombianos, en el que se respeta la vida, en el que se respetan los derechos humanos, en el que se respetan y se defienden los recursos naturales, nuestras fuentes hídricas, y es una intención del pueblo libre, porque se han dado cuenta que nosotros no tenemos el gran despliegue de campaña, de publicidad, porque trabajamos con recursos escasos, nuestra campaña es honesta, es una campaña limpia, es una campaña transparente, y el pueblo está mirando eso. Eso representamos, representamos una forma de hacer política diferente, queremos llegar a los corazones de los cesarenses, queremos decirles que un congresista es un representante que debe trabajar por el pueblo y en favor del pueblo, y esa va a ser nuestra tarea, representar muy bien al departamento del Cesar, representar muy bien a cada una de las regiones, y sobre todo porque cada subregión del Cesar, por nuestra distribución geográfica alargada, cada una tiene sus propias dinámicas y sus propios problemas y necesidades, y necesidades de fondo, hay que decir, miren todo lo que está ocurriendo con el tema de la zona carbonífera, es un tema que nos va a impactar a nosotros en Valledupar, que nos va a impactar a nosotros en Aguachica, en todos los municipios del sur, del centro y del norte, ¿por qué? Pues ya sabemos que la zona carbonífera ya trae unos problemas graves de contaminación ambiental, trae unos problemas graves de la salud de la población de la zona carbonífera, familias completas enfermas por la contaminación del aire, y ahora tenemos un problema mayúsculo, que es el cierre de las minas, entonces miles de personas van a quedar en el aire, están quedando ya sin trabajo, los han liquidado o mal liquidados, todo eso nos va a impactar en todos estos municipios, y bueno, uno se pregunta, ¿qué ha pasado? Porque estos problemas no son nuevos, son problemas de muchísimos años atrás, el tema del cierre de minas estaba anunciado, y no se ha legislado para poder plantear una política de reconversión laboral, de diversificación productiva, que pueda minimizar los impactos que va a generar esta grave problemática en el departamento del Cesar, entonces en eso estaremos, en esa tarea representando ese sector, en la defensa de los recursos naturales, mira lo que ocurre con nuestro río Cesar, que está agonizando hace muchos años, y como va, viene afectando, no solamente a Valledupar, sino que viene afectando a todas esas poblaciones ribereñas, desembocando en el río Magdalena, y afectando la flora y la fauna de toda esta zona, inclusive de la ciénaga, la zapatosa, que esa tiene doble afectación, por la contaminación ambiental de la explotación carbonífera, porque el carbón se ha decantado, se asienta, y cuando desoban los peces, pues ahí quedan enterrados los huevos, y no produce vida, que el agua es producción de vida, y eso, la ciénaga es muy productiva, pero a raíz de todo este problema, pues la producción de peces ha disminuido, entonces se ha afectado todo su entorno por la caída de aguas residuales, y no se ha legislado para resolver estos problemas. Nuestra lista del Pacto Histórico la conforma gente muy preparada. Estamos en la lista, quien les habla, Alexandra Pineda, yo soy administradora pública, especialista y magíster en cooperación internacional, también está Alexis Lacutir, también un abogado reconocido con especialización, está Jacqueline Petro, también abogada, y está Heiner Ramírez, Jacqueline Petro es de acá, de Valledupar, Alexis Lacutir es de Codazzi, y Heiner Ramírez del Paso, y yo que soy del sur, pero soy Cesar, soy el departamento también, los represento, y quiero decirles que nosotros, más que en hombres, somos un proyecto político, pero más allá de un proyecto político, somos un proyecto de vida, representamos un proyecto de cambio y de transformación para los cesarenses, para cambiar esa forma de hacer política, para cambiar la forma tradicional, y volcarnos hacia una política que genere un verdadero desarrollo productivo en el departamento del Cesar, que atienda las verdaderas necesidades del pueblo, que no se legisle en contra de la gente, sino a favor de la gente, porque para eso es que nos eligen, para legislar en su favor, y en esa tarea grandiosísima estaremos, y queremos decirles que somos sus amigos, que también somos de a pie, que somos como ustedes, que queremos decirles que hoy ustedes tienen el poder en sus manos, son los únicos que pueden decidir, porque con una decisión de ustedes pueden cambiar su hogar, pueden cambiar su barrio, pueden cambiar a Valledupar, pueden cambiar su departamento, pueden cambiar al país, y hoy tenemos esa oportunidad en las manos, no la dejemos escapar, es ahora o es nunca.